Acto de colación de la carrera de operadores en psicología social del Instituto Superior San José I-27. Hoy despedimos a la promoción de tercer año de la Tecnicatura Superior en Operadores en Psicología Social con orientación al acompañamiento institucional. Una hermosa jornada, una noche muy esperada por los egresados y por la institución que los ha preparado y acompañado durante este tiempo y hoy los acompaña a esta nueva etapa que van a emprender. ¿Y en balance este año 2017? Muy positivo, muy positivo, gracias a Dios. Un año con muchas actividades. En lo académico, un año óptimo, brindando opciones de formación permanente, la formación académica continua, la revisión de todos estos planes. Un año con muchos logros, gracias a Dios. ¿Cómo es esta nueva camada de operadores en psicología social? Bueno, esta es la tercera camada de operadores en psicología social con orientación al acompañamiento institucional y la verdad que nos está sorprendiendo el nivel académico con el que están egresando esta nueva camada. Seguramente ustedes hacen el seguimiento de estos profesionales y cómo van consiguiendo trabajo. Sí, 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 sí. Nosotros siempre estamos en contacto, primero por la formación permanente. Siempre el Instituto San José está ofreciendo diferentes ofertas académicas para que ellos puedan seguir formándose y siempre están en contacto. El Instituto San José, ellos lo sienten como su casa, es parte de su familia, así que siempre están regresando. Tiempo de fiestas y tiempo de merecidas vacaciones. Así es, hoy cerramos esta etapa con un acto académico y estamos hasta el 20 de diciembre y luego regresaremos en febrero, Dios mediante.